Zanahoria Zanahoria Hola estimado televidente, hoy iniciamos un ciclo que abordará el tema de la conservación de los alimentos, de gran importancia para la diversidad del menú y la economía familiar. Para ello contamos con la grata presencia de un invitado, se trata de Jeikel Santos, el ex promotor del proyecto conservación de alimentos que lideran Vilda Figueroa y José Lama, también es el conductor del programa Toque Habanero del canal Habana. Muy buenas. Hola Mades, muchas gracias por esta invitación y contentísimo de ponerle sabor a esta receta. Sí, antes de comentarles la receta que Jeikel nos trae, permítame presentar la información precisamente sobre la conservación de los alimentos. Para que usted aprenda. La conservación de alimentos por métodos artesanales resulta una práctica milenaria que ha favorecido la seguridad alimentaria de las poblaciones más diversas. Se conocen muchos métodos, como la conservación en vinagre, en azúcar, con sal, por fermentación y por calor, así como la deshidratación por secado solar. En el caso del azúcar, resulta un producto natural muy eficaz para la conservación de frutas en forma de conservas en almíbar, jaleas, mermeladas y confituras. Las altas temperaturas y la acidez de las frutas también favorecen el proceso de conservación. Bueno, Jeikel, ahora por favor explícanos cuáles son los ingredientes de la receta que nos trae. Bueno, para esta receta necesitamos una piña en buen estado, cortada en media luna, eliminando por supuesto el corazón. Utilizamos tres tazas de azúcar blanca, dos tazas de agua, una ramita de romero y dos cucharadas de jugo de limón. Bueno, pues ya usted sabe. Antes de iniciar la elaboración de esta piña en almíbar, permítame presentarle el consejo de hoy. Y recuerde que el que no oye consejos no llega. Para la conservación de frutas en almíbar, seleccione frutas firmes y sin afectaciones. Bueno, primeramente comenzamos preparando el almíbar. Para este almíbar utilizamos tres tazas de azúcar blanca. Bueno, vamos a irla poniendo. En este caso yo he querido utilizar el azúcar blanca, pues el almíbar nos va a quedar con una presentación muy bonita. Podemos utilizar también el azúcar rieta si disponemos de ella. Luego, bueno, se incorpora el agua. El agua. Recuerde que se utilizan dos tazas de agua. Es menos cantidad de agua que de azúcar para que el almíbar adquiera el punto. Una ramita de romero. Bueno, es una planta aromática que las personas pueden cultivar en casa. Le da un toque especial a esta preparación. Y podemos también, si no disponemos del romero, utilizar cualquier variedad de menta o hierbabuena. Esto le da un sabor muy especial a esta preparación. El limón le va a dar a esta preparación un sabor especial. También va a clarificar el almíbar. Y cómo vamos a conservar la piña para mantenerla por más de un año fuera del refrigerador. Pienso que también es un elemento muy importante en este almíbar. En este caso vamos a utilizar dos cucharadas mayudas más. Sí, comenos. Bueno, fíjense que se va agregando hasta que ella adquiera punto. Y la dejamos ahí aproximadamente 10 minutos a que ella adquiera el punto preciso, pero no se revuelve. Fíjense cuántas cosas encierra la cocina. Bueno, una vez que el almíbar esté en su punto, se cocina la piña. Se ha cortado, ¿verdad? En media luna. ¿Se puede cortar de otra forma, Jekyll? Es al gusto también. Podemos cortarla en dados pequeños, en trozos. Por supuesto, para lograr la estética del plato ya terminado, se elimina el corazón. De este mismo modo, podemos elaborar otras conservas. También con el coco. Podemos hacerlo con el mango. Hay muchas variantes. El mango, el mango, la frutabomba, la propia guayaba, ¿verdad? Así mismo, los cascos de almíbar, ¿eh? Unos casquitos. Bueno, vea, todas las posibilidades que nos ofrece este plato. Entonces, madre, cocinamos aproximadamente por 10, 15 minutos. Ya. Nos damos cuenta por la coloración de la piña. Vemos que ya está lista, que está cocinada. Bueno, ya sentimos el olor, ¿eh? Sí, la piña es una fruta muy aromática. Además, le acompaña la presencia del romero. Lo importante es que el frasco donde se vaya a colocar la piña debe estar previamente lavado. Son frascos que habitualmente tenemos en casa, como ven. Sí. Es un pomo de mayonesa. Que, por supuesto, usted debe lavarlo bien y esterilizarlo. Entonces, aún caliente, se van introduciendo los trozos, las rodajas de la piña en un frasco como este. Si usted desea, puede hacerlo también en rodajas, también si es un frasco más grande. Entonces, madre, es importante también comentarle a nuestros televidentes que en la elaboración de las conservas, el papel más importante que tenemos es que podemos mantener por más de un año estas conservas. Bueno, aquí vemos cómo se coloca en el frasco toda la piña. Después debemos incorporarle el almíbar caliente para evitar la descomposición o fermentación de nuestro producto. Entonces, dejamos un espacio de cabeza aproximadamente 2 centímetros. Ahora te voy a invitar a que tú elimines el aire. Muy importante eliminar el aire. Vamos a tomar un pañito porque está muy caliente el pomo. Es así, con el cuchillo, todos los espacios, poquito a poco, el cuchillo también se ha esterilizado. Porque aquí es muy importante seguir las reglas. Vamos a mostrar a cámara cómo se elimina. Vemos las burbujas. Creo que es una opción más para la familia cubana. Cómo no. Y entonces vamos a incorporarle un poquito más de almíbar. Él cierra con el almíbar. Fíjense que la proporción fue 3 tazas de azúcar y 2 tazas de agua. Entonces tapamos fuertemente el envase, en este caso el frasco. Y vamos a comprobar que el almíbar no se vierte. Es decir, que no se bota. Que tiene buen envase. Aquí vemos cómo nos queda. Bueno, aquí ya está listo el frasco. Vamos a colocarlo a baño de María, en un recipiente, con agua. El agua debe cubrir completamente el frasco. Y una vez que el agua comience a hervir, entonces que le damos aproximadamente 10 minutos. Mientras tiene lugar este proceso, le propongo repasar la receta de hoy. La receta de piña en almíbar está prevista para 8 raciones. Y sus ingredientes son... Una piña mediana. Tres tazas de azúcar refino. Dos tazas de agua. Dos cucharadas de zumo de limón. Una ramita de romero. El procedimiento es... Pelar la piña y cortarla en rodajas o dados. Elaborar un almíbar con el azúcar y el agua. Introducir los trozos de piña y dejar cocinar durante 10 minutos. Añadir el zumo de limón. Extraer los trozos de piña y colocarlos calientes en un envase previamente esterilizado. Cubrir con el almíbar hirviente y dejar un espacio de 2 centímetros en la parte superior. Eliminar el aire interior con ayuda de un cuchillo. Cerrar herméticamente y colocar en baño de maría de manera que el agua cubra totalmente el envase. Dejar hervir de 10 a 15 minutos. Refrescar y etiquetar. Bueno ya listo, una vez que se enfríe vamos a colocarle esta telita. En este caso yo he querido utilizar el saco de yute. Vamos a ponerle una etiqueta con el nombre del producto y la fecha para saber cuándo es que fue elaborado. Vamos a ponérsela acá. Bueno yo pienso que es una opción más para que las personas mantengan esta fruta por más de un año. No puede faltar en nuestro programa una ensalada. Que en este caso hemos picado un poquito de col. Y a sugerencia de Jekyll le vamos a utilizar los propios ingredientes que conformaron nuestra piña. Al menos una parte. Hemos utilizado el aderezo que está formado por el almíbar de la piña. También daditos de piña. Un poquito de zumo de limón. Y no puede faltar la pizca de sal. Además que le colocamos tiras de orégano. Bueno esta es una forma en que prevalecen las plantas aromáticas en nuestra cocina. Y vemos cuán útil puede ser para saborizar nuestras propuestas culinarias. Aquí vamos a ponerle por encima. Y constituye una manera de presentar la col de forma agridulce. Yo agradezco muchísimo la presencia de Jekyll Santos acá. Es mi amigo colaborador. Una persona que admiro por su perseverancia. Y que espero les haya gustado Jekyll a nuestros televidentes esta receta. Bueno muchísimas gracias a ti y a todo este equipo. Espero la familia cubana lleve esta propuesta a la mesa. Y por supuesto yo creo que le he puesto sabor a este programa. Muchísimas gracias Madre. Un beso. Bueno. Estimado televidente. La receta de piña en almíbar nos ofrece una opción. Para utilizar de manera eficiente alimentos de preferencia. La recomendamos para comer en casa. Oye, te faltaron las frutas. Escucha esto. El mango, la piña, el melón, la naranja, la fruta bomba, el platanito, el limón, la chirimoy, el tamarindo, la toronja. Claro que hay sabor. Siempre va a sabor. Lo bueno de la vida es un sabor natural. Natural, natural como el agua del maranteal. Lo bueno de la vida es un sabor natural. El sabor de la vida que te da, ay que te da. Lo bueno de la vida es un sabor natural. Zanahoria, tomate y perejil. Aguacate, lechuga, el berro y la coliflor. La pichuela, el pepino y el ají. Perengena, selca y la coliflor. Digo yo. Lo bueno del sabor es el sabor de la vida. Lo bueno de la vida es un sabor natural. Natural, el sabor es el sabor de la vida. Lo bueno en la vida es un diversidad. Hola, estimado televidente. Hoy concluimos el ciclo de conservación de alimentos con una receta muy provechosa. Para ello, cuento de nuevo con la participación de Jekyll Santos, promotor del proyecto Conservación de Alimentos, quien posee una reconocida práctica en estos procesos. Muy buenas, Jekyll. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Espero este encurtido mixto de estación sirva para la familia cubana que lo pueda hacer en casa y pueda disponer de estos vegetales todo el año. Bueno, qué bueno. Antes de comenzar la elaboración de esta receta, vamos a seguir presentando información sobre la conservación de alimentos. Para que aprenda usted. Los vegetales que presentan baja acidez se pueden conservar con la adición de ácido acético o vinagre. Y los productos que se obtienen presentan notables cualidades de sabor. Durante este proceso se puede añadir una pequeña cantidad de sal y azúcar, así como otros condimentos como romero, orégano, perejil, apio, ajo, jengibre y cebollino. Para elaborar este encurtido mixto de estación necesitamos un ají pimiento cortado en tiras finas, dos zanahorias por supuesto lavadas, cortadas en rodajas finas, una cebolla cortada al gusto, en este caso yo la he querido cortar en rodajas. Vamos a utilizar dos tazas de col rallada, por supuesto finamente, el vinagre, que en este caso utilizamos tres tazas de vinagre puro, dos tazas de agua, dos cucharadas raza de sal, una de azúcar y plantas aromáticas al gusto. Vamos a utilizar el orégano, el romero y por supuesto el ajo de montaña. Antes de iniciar la elaboración de esta conserva, permítame presentarle el consejo de hoy. Recuerde siempre que el que no oye consejos, no llega. Para que el ajo no salte en el mortero, añada una cucharadita de sal. Ello también permite obtener una suave pasta. Bueno, primeramente vamos a elaborar el líquido que está compuesto por el vinagre, en este caso se utiliza tres tazas de vinagre puro, con dos tazas de agua. Vamos a agregar el agua. Fíjense la proporción más vinagre que agua. Importante también que el vinagre sea puro. Vamos a utilizar las dos, y aquí está medido la cantidad. Las dos cucharadas de sal. Las dos cucharadas de sal, una cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar que le va a dar ese toque importante. Y el elemento importante de este vinagre son las plantas aromáticas. En este caso yo he querido utilizar el orégano de la tierra. Vamos a utilizar también el romero, que es otra planta aromática de uso multipropósito. Y un poquito aquí creo que hay cebollina. A montaña, colantro, culantro, bueno. Y entonces bueno madre, todo esto se coloca. Se coloca en este líquido. Observe que es como la salmuera de nuestra preparación. Una vez que el agua hierva, se introducen los vegetales para lograr cocinarlos. En este caso, la zanahoria y el ají se le da una cocción de un minuto, de uno a dos minutos. Aproximadamente, es decir, se escaldan en agua hirviendo. A ver, la zanahoria. El escaldado favorece mucho disminuir la acción enzimática del producto. Algo muy importante en este proceso. En el caso de los vegetales que son duros, como por ejemplo la zanahoria, la habichuela, llevan este proceso. En el caso de la col, la cebolla, no hay que previamente escaldarlos en agua hirviendo. Entonces una vez que ya el frasco ya está previamente esterilizado y limpio, en este caso yo voy a utilizar este pomo, que es más grande, por la cantidad también de vegetales, como es un encurtido mixto, vamos a utilizar varios vegetales. Pienso que va a ser mucho mejor en este recipiente. Encurtido mixto de estación. Bueno, vamos a tomar acá, ya se escaldaron en agua hirviente con sal, nuestra zanahoria también, los pimientos, yo lo voy a poner sobre, es decir, lo voy a colar, lo voy a enjuagar con un poquito de agua del tiempo y después se van a incorporar a este cultivo. Entonces las manos también perfectamente, si las tenemos lavadas, limpias, podemos utilizarlas para cubrir o colocar dentro de este frasco los vegetales. Vamos a colocar la col que previamente está cortada finamente y entonces vamos colocando, en este caso les recuerdo que vamos a utilizar una taza de col rallada finamente. Después, bueno, se le incorpora la cebolla, vamos a presionar un poco para lograr la combinación también de los vegetales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la cebolla que previamente la hemos cortado de este modo. Si desean, también la pueden cortar en trozos pequeños, más finos. Importante aclarar que para la preparación de estos encurtidos es la misma cantidad siempre, es decir, la solución del vinagre siempre es igual para todos los vegetales que vayamos a conservar por este método de conservación con vinagre. Es decir, tres tazas de vinagre puro y dos tazas de agua. Las plantas aromáticas son muy importantes en la elaboración del vinagre aromatizado, ya que le va a dar un sabor especial a nuestro encurtido mixto de esta acción. Entonces aquí vemos cómo se van colocando. Podemos combinar también los colores, los vegetales. Llamaba a este encurtido del mixto de esta acción porque, bueno, son los vegetales que en este momento... De esta acción. Vemos cómo se colocan. Podemos hacerlo de diversas maneras, del modo tal que los vegetales estén bien ubicados en el frasco. Entonces caliente, a un caliente se le incorpora el vinagre puro. Es decir, el vinagre caliente. Entonces, madre, ahora debemos dejar un espacio de cabeza de dos centímetros aproximadamente, pero antes debemos eliminar el aire que contiene el frasco. Con un cuchillo de mesa, un cuchillo se va introduciendo dentro del frasco. Les recomiendo a todos los televidentes elaborar por estos procedimientos sencillos, naturales, que no se utiliza nada químico, es decir, ningún aditivo artificial. Bueno, ya está listo el encurtido. Solo nos queda colocarlo a baño de María para lograr la esterilización completa del producto. Lo ponemos, por supuesto, a baño de María. El agua debe cubrir completamente el frasco. Y para este recipiente aproximadamente le damos 20 minutos. Ajá. El tiempo se cuenta a partir de que el agua comience a hervir. Bueno, mientras tiene lugar este proceso, permítame presentarle la receta de hoy. La receta de encurtido mixto de estación está prevista para 8 raciones y sus ingredientes son 1 pimiento mediano 2 zanahorias medianas 1 cebolla mediana 3 tazas de vinagre 2 tazas de agua 1 cucharada de azúcar refino 2 cucharadas de sal 1 taza de col El procedimiento es el siguiente Cortar el pimiento en tiras y escaldar durante un minuto el agua hirviente Cortar la zanahoria y picar fino la cebolla Aparte, hervir el vinagre con el agua, el azúcar y la sal Aromatizar con plantas aromáticas Mezclar la col, la cebolla, la zanahoria y el pimiento Colocar en un pomo de cristal previamente esterilizado Añadir el vinagre caliente y dejar un espacio en el pomo de 2 centímetros aproximadamente Eliminar el aire interior con un cuchillo Cerrar herméticamente y colocar en baño de maría de manera que el agua cubra totalmente el envase Dejar hervir durante 15 minutos Refrescar y etiquetar Bueno madre, una vez que se enfríe el frasco Le colocamos por supuesto una etiqueta con la fecha de elaboración Y si queremos decorarlo, por supuesto le ponemos una telita con una tira o por supuesto con una guía No puede faltar en nuestro programa una ensalada Que está compuesta por acelga picada fino, también media luna de pepino y gajos de tomate Y Jekyll me ha sugerido que el aromatice con el propio vinagre que hemos utilizado En esta conserva que se ha elaborado en el día de hoy Es decir, un vinagre aromatizado con hierbas También le hemos puesto un poquito de sal y aceite Sin duda una delicia que va a ensalzar el valor gustativo de este plato Bueno madre, te agradezco muchísimo haberme invitado a este espacio Espero que los televidentes preparen estas conservas en casa Y como dice ese viejo refrán, el que guarda siempre tiene Cómo no Jekyll, muchas gracias a ti por tu participación Porque en realidad la conservación de alimentos es una práctica milenaria Que han utilizado muchos pueblos para procurar su seguridad alimentaria Estimado del evidente, la receta de encurtido mixto de estación Nos ofrece la posibilidad de consumir de manera útil y provechosa los vegetales La recomendamos para comer en casa Oye, te faltaron las frutas, escucha eso El mango, la piña, el melón, la naranja, la fruta bomba El platanito, el limón, la chirimoy, el tamarindo, la toronja Claro que hay sabor, siempre va a sabor El vino de la vida es un sabor natural Natural, natural como el agua del manantial El vino de la vida es un sabor natural El sabor de la...